Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal Antes de nada me gustaría, pues bueno, comentaros un par de cositas Si es que Matoma, antes de comenzar el vídeo, nos dice que el cabello dorado y resplandeciente de un Super Saiyan es maravilloso Dime, ¿qué marca de su habitante utilizarías? Pues bueno, en el anterior vídeo he ido viendo los comentarios, he fijado tarde un comentario Pero vamos a enseñaros a Yamosi, lo que se supone que es el mod, el personaje de Yamosi aquí en el canal En Dragon Ball Xenoverse 2, pero no solo eso Mañana queréis ver una fusión de Jiren, una fusión que me han pasado en exclusiva de Jiren Pues ya estáis reventando like este vídeo, porque la verdad es que os va a encantar Lo vais a pasar en grande mañana con una fusión en exclusiva Que me acaba de pasar un compañero de profesión, amigo, modder y crack Que sabe hacer este tipo de cosas y dejaré su canal para que veáis todos sus vídeos Y veremos una fusión de Jiren bastante, bastante épica Chicos, os presento hoy a Yamosi, el concepto del mod que era Yamosi, el personaje de la nueva película de Dragon Ball Super Supuesto personaje de Dragon Ball Super, porque no está confirmado Así es, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos, para enseñaros a este Yamosi, este primer personaje He decidido ir a un combate 1 vs 1, ya sabéis que me gustan los combates 1 vs 1 Y en esta ocasión, ¿por qué no seleccionamos a Goku? Vamos a luchar Yamosi vs Goku Tengo un montón de personajes por enseñaros en mods y demás Así que espero que esta semana se den las noticias sobre la nueva actualización de Dragon Ball Tengo muchas medallas TP en consola para abrir sobres, haremos directos y demás Y aquí está nuestro personaje que vamos a utilizar hoy Este supuestamente sería Yamosi El personaje o el filtrado personaje de la película de Dragon Ball Super Que ya va diciendo por ahí, se va escuchando Que no tiene nada que ver con la película de Dragon Ball Super Y que no va a ser... Digamos que no va a ser... Espera un momento, voy a coger a Goku con la ropa normal Que es la que lleva en la película Digamos que no va a ser, dicen Yamosi Otros dicen que sí, no se sabe, no se sabe Como luchan en el Ártico ¿Qué os parece luchar en el glaciar? Es que esto de glaciar no tiene nada Pero bueno, por lo menos... Podríamos luchar en el cielo Vamos a luchar en el cielo El glaciar es que no me gusta... No me gusta mucho el glaciar Pero el cielo sí, ¿vale? El cielo sí, por tanto Yo creo que podremos luchar en el cielo Y podremos hacerlo bastante guapo y bastante épico en el cielo, ¿no? Aquí tenemos al señor Yamoshi Venga, viene Goku a por nosotros No he robado las habilidades de Yamoshi De hecho, sé que tiene 25.000 millones de ki Por lo que puedo ver Y de resistencia Pero bueno, no pasa nada Vamos a intentar pegarle una paliza Y vamos a mirar aquí Vale, básicamente como funciona esto Fuera Lárgate Vale, vamos a recargar el ki Fuera Vale, recargamos el ki El ki se recarga de forma muy, muy lenta, ¿eh? Muy, muy lenta Vale Me sigues pegando Venga, tenemos un cameo o algo Vale, tenemos el Super Saiyan Blue para Yamoshi Vamos a utilizarlo ¿Super Saiyan Blue para Yamoshi? ¿Lol? Brutal Debe de reventar este Yamoshi en Super Saiyan Blue Porque Goku me está pegando una paliza bastante considerable Vale Vamos a mirar las habilidades Meteoros Gigante y Spiritus Saiyan Vale Últimamente utiliza muchísimo el Spiritus Saiyan, ¿eh? Vale, Yamoshi está sufriendo la paliza de Goku Joder Bueno, pero ¿qué le pasa a este Goku? Por el amor de Dios Vale Fuera No le he dado Me rompe la resistencia, obviamente Es que es normal Es normal que me rompa la resistencia Vale, no pasa nada Vamos a ver si nos levantamos Vale Vale, 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 Goku Goku, tranquilo, tranquilo, tranquilo Vale, pues Goku a Yamoshi Le está Le está Le está cascando, ¿eh? Le está cascando Yo no pensaba que le iba a captar Tanto este Goku a Yamoshi Pero bueno Parece que sí, que sí, que sí, que sí Vale 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 Tenemos el boost explosivo Que son las aceitunas Que me encanta tirarlas Vale Omega Gigante Perfecto Y Disparador de Trampa Madre mía, este Yamoshi, ¿no? Joder Con este No Me lo he comido Vale Luego tenemos el Espíritu Saiyan Vale Vamos a intentar hacer el Espíritu Saiyan Se lo ha parado Vale Le he metido un puñetazo Le he metido un puñetazo, gente Que le ha arrancado las ganas de vivir O sea Ahora mismo A Goku Le hemos arrancado Las ganas de vivir Bien Vamos a mirar Las habilidades también En lo que viene siendo También un poquito Peleas contra otros personajes Y vamos a ver si Yamoshi Realmente es capaz de vencernos De vencer a nuestro personaje Para ello nos vamos a ir a un combate Yo que sé En la Kame House La Kame House me gusta La Kame House me parece Una zona de mapa bastante buena Muchos me preguntáis Que si subiré Dragon Ball Xenoverse 2 Sí No voy a dejar de subirlo nunca Y deciros también que Estaremos en directo esta noche En Twitch En Dragon Ball Xenoverse 2 Y después de este vídeo Vais a tener un vídeo De Amazing Spider-Man ¿Vale? Quiero que lo sepáis chicos Que vais a tener un vídeo De Amazing Spider-Man Spider-Man no ha acabado En el canal Para nada Quiero que lo sepáis ¿Eh? Vale Tiene un montón de resistencia Eso sí Pero vamos a poder quitársela ¿Eh? Vale Me está sacando Me está sacando las narices Venga Mal por culo tu resistencia A mí no te me pongas tonto ¿Eh? Yamoshi A mí no te me pongas tonto Fuera Vale Recargamos el hit Ven Tenemos el Super Saiyan Blue Evolution ¿Eh? Tenemos el Super Saiyan Blue Evolution Vamos a utilizarlo Ahí está Ahí está Ven aquí Yamoshi ¿Por qué no te transformas Super Saiyan Blue? Voy a transformar Super Saiyan Blue Yamoshi Te reviento Te arranco la vida O sea te arranco la vida Te arranco la vida Ven aquí Ven Ven Vale Me está dando Me ha dado Me ha dado Me ha dado bastante fuerte ¿Eh? ¿Vale? Demoníaco Super Hammer Mechap Pide Full Final Explosion Si le tiro la explosión final Lo destrozo Si le tiro la explosión final Lo destrozo Gente Voy a romper el límite Genial Me mola este mapa un montón ¿Eh? No sé a vosotros Pero a mí este mapa me encanta Si le tiro la explosión final Bueno puedo tirarle un Hammer Mechap por 10 Pero no creo que le vaya a dar Vale Si le tiro la explosión final lo mato Lo reviento ¿Y qué pasa si bajo abajo al agua? LOL No hay agua No hay agua Me ha dado por detrás Me ha dado por detrás Madre mía Este es el mejor gameplay ¿Eh? Eh Yamoshi tranquilo Que se me recargue el ki ya Porque me voy a la mierda ¿Eh? Vale Arriba Arriba Vale Vale Arriba No Arriba no Arriba no Arriba no Hemos acabado aquí No sé cómo No Vamos Hostia que chungo esto ¿Eh? Hay que tener Hay que tener Hay que tener cuidado ¿Eh? Y me da Venga Yamoshi No Me ha reventado Yamoshi Me ha reventado Yamoshi Me ha reventado Yamoshi Bien La revancha Este vídeo no se puede acabar Quiero que valoréis este mundo Porque realmente es increíble Y si queréis la nueva fusión De Jiren Este vídeo tiene que tener Un montón de likes Gente Este vídeo tiene que tener Un montón de likes Confío en vosotros Y en la Saiyan Squad Porque siempre estáis ahí Siempre estáis ahí Por tanto Este vídeo Tiene que petarlo Venga Vamos a empezar Rompiéndole el ki Que es bastante esencial ¿Vale? Vale Le he dado Vale 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 Me he dado Joder con el Yamoshi Este De los cojones Toma Vale Vale Recargamos el ki Vale Me ha dado bien ahí Me ha dado bien La revancha chicos La revancha La revancha es Super Saiyan Revolution Vale Vamos Se puede ganar eh Se puede ganar Vale Que pesadito Con esas mierdas Ya hemos ido los cojones Toma Toma De esta Ven aquí Vamos No le he dado No le he dado Toma Que cosa más extraña ¿No? Vale Estamos desafiando La Kame House Estaba ahí Y nos hemos ido a Cuenca Vale Me ha dado Ah Me lo he esquivado Yamoshi Esta vez no Esta vez no Yamoshi Esta vez no Esta vez no Ha pasado algo muy extraño ahí Yamoshi está esquivando Mis ondas Yaki hombre Yamoshi No tengas miedo No te vas de ahí Pues toma Cómete esta No le he dado Que inteligente es el cabrón Creía que estaba bugueado Y me ha vacilado Toma Y lo reventamos Reventamos a Yamoshi Pues nada chicos Si os ha gustado este vídeo Podéis darle un buen like Suscribiros si no lo estáis Lo he subido bastante tarde Pero que sepáis que después Vais a tener Spiderman Y después del Spiderman Vais a tener Eh Un directo en Twitch Bueno Cuando se vayan subiendo los vídeos Me estaréis viendo en Twitch En Xenoverse 2 Farmeando medallas Así que muchísimas gracias Por estar aquí Por acompañarme En esta aventura Como siempre Darle un buen like Que mañana tendréis una buena fusión Y un vídeo muy especial Y hasta la próxima Sajans Chao chao Y un vídeo muy especial